¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 26 de diciembre. Bueno, tengo entendido que va a llegar nuevas esquinas y tal vez se quede el nuevo baile que se llama Salvaje. Vale, si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y bueno, a ver qué hay en la nueva tienda. Vale, 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 vale. Bueno, regresan los futbolistas. Creadora capaz por 1200 pavos. Cada skin vale 1200 pavos y puedes elegir el estilo de cada país. Como la de Colombia, Canadá, entre otros. En mi caso yo voy a elegir de México. Vale, tenemos el pico que se llama botines de élite por 500 pavos. Bubuzuela por 800 pavos. Tenemos hambre de gol. Domina la pelota de la temporada 4 por 500 pavos. Tenemos tarjeta roja por 200 pavos. Tenemos especialista en manqui. Maqui por 1200 pavos con su estilo que se llama noche. Con su mochila nigri. Tenemos a escorpión de la temporada 5 por 800 pavos. Tenemos pico tachonado por 800 pavos. Tenemos salvaje. Tenemos a nervergona. Tenemos rabia. Bueno, ver. Al igual este. Todavía tenemos las skins de navidad. Como la de elfo de campionita de nieve por 1200 pavos. La renegada todavía sigue. Al igual estas skins. Al igual estas. Al igual estas. Y al igual estas. Lo pueden checar a detalle. Al igual como la de témpano y pico de caramelo. Por 1500 pavos y 500. Igual estos. El jefe maestro se va el 28 de diciembre. Si no lo tienes, por favor, cómpralo antes de que se vaya. Y bueno, gente. Eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete. Me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.